¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y pues bueno, hoy les traigo un nuevo video en el que les voy a enseñar a usar las Name Tags, pues sí, este nuevo objeto que agregaron en la versión 1.6.1, o sea, la nueva versión. Y pues bueno, si eres nuevo y así no vas a tener ni idea de qué es, y pues es algo sencillo, solo que simplemente primero hay que conseguir el Name Tag, que el Name Tag lo conseguimos en los Spawners, en los Dungeons, como ustedes les llamen, simplemente esos calabozos que aparecen ahí debajo de las cuevas, con muchos mobs y demás, ¿no? Ahí que hay cofres y ahí simplemente abre los cofres y si te vienen Name Tags de pura suerte, pues ya lo hiciste, ¿no? Esto funciona para ponerle nombre a cualquier mob o a la mayoría, por así decirlo. Y lo que vamos a necesitar va a ser pues un Anvil, como pueden ver se craftea de esta manera, necesitamos tres bloques de hierro y hierro en la parte inferior y nos va a dar el Anvil. Ya que tenemos nuestro Anvil, simplemente tenemos que ponerle a Name Tags, esta como les digo, nada más la encuentran en los Spawners y la ponemos acá. Acá, automáticamente, simplemente le cambiamos aquí donde dice Name Tag, nos da la opción de eliminar esto, lo vamos eliminando y ponemos el nombre del animal que nosotros queramos, es decir, si queramos que uno de nuestros lobos se llame el Lobby, el Lobby, simplemente le damos así y le damos aquí el Lobby. Ahora le damos clic derecho y ya tenemos a el Lobby, se nos pone aquí, cuando lo volteamos a ver, obviamente cuando nos volteamos hacia otro lado no se ve, nada más cuando vemos a el Lobby se ve, como pueden ver, ya podemos llamarle a todos el Lobby, ¿eh? Ya tenemos muchos Lobby, y así pueden ponerle el nombre, también se lo podemos poner al caballo, aquí está nuestro Lobby, igualmente esto es algo bastante bueno para las mascotas, ya que antes tú decías, no, pues mi perro se llama, se llama Sam, pero nada más tú decías que se llamaba Sam, ¿no? O sea, nadie lo comprobaba, nada más lo comprobaban, pues, tus amigos que decían, ah, pues sí se llama Sam, pero ahorita sí es 100% comprobable ya con estas Game Tags, o simplemente Name, ¿no? Le damos aquí el Lobby también al Creeper, el Lobby al Pulpo, también a la Vaca, al Ciudadano, fuck, no quiero cambiar contigo, te quiero cambiar el nombre, bueno, al parecer este no va a querer, pero pues era un ejemplo para que vean que a los mobs enemigos también les funciona, pueden ahí secuestrar a un Creeper como yo, ponerle un nombre y dejarlo ahí, y pues bueno, es una nueva característica que le agregaron a Minecraft, que está interesante, ¿no? Sobre todo para las mascotas que tienes, que ya finalmente les puedes poner un nombre real y concreto, entonces, pues bueno, esto es como simplemente poner las Tags, espero que les haya gustado este video, la verdad, pues sí, como les digo, es algo sencillo, pero si no sabes cómo hacerlo, pues, está complicado, ¿no? Lo tienes que buscar y demás, entonces, pues bueno, espero que les haya gustado, asegúrense de dar un like, un comentario y un favorito, ya que apoya bastante, y en la descripción les dejo, pues, lo que andré haciendo mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter, por si me quieren seguir ahí, y bueno, esto ha sido todo, nos vemos al siguiente, y adiós.